Les saluda Yarek Galloso desde París, afuera del centro acuático, donde hoy debutó la natación artística mexicana. Después de 28 años, México vuelve a tener representación con un conjunto en esta justa deportiva. Y bueno, no fue el debut que se hubiera esperado de la natación artística. La misma Nuria Diosdado, capitana del equipo, lo comentó. Quedaron en la octava posición en la rutina técnica, pues fallaron en una de las últimas híbridas. Y como saben, el nuevo sistema de clasificación, por cualquier error, pues castiga demasiado a cualquier equipo que lo cometa. Incluso en su momento y en otras competencias. Ha sido China quien ha terminado, pues han sido relegadas incluso a veces del medallero. Hoy le tocó al equipo mexicano. Todo el equipo, platicamos con algunas de ellas y nos comentaba Nuria Diosdado que bueno, esto lo tomarán como una revancha para salir en las siguientes competencias. Pues como saben, todavía falta la sumatoria de la rutina libre y también de la rutina acrobática, donde se disputarán las medallas el próximo 7 de agosto. Y después continúa todavía la participación de Nuria Diosdado y de Joana Jiménez en el dueto. Y Nuria estará pues diciendo así adiós a una justa de este tipo aquí en Francia. El equipo mexicano venía con mucha confianza, pero la verdad es que al momento en el que empezaron a desplegar las calificaciones, en la espera de la puntuación, pues no fue la reacción que hubieran esperado. Sin embargo, fueron muy cautas al momento de ver la calificación y pues evidentemente España y China potencias, bueno, pues terminaron en las primeras posiciones, en esas posiciones de privilegio. Y bueno, la afición mexicana pues siempre se ha hecho presente y esta vez también pues fue la ocasión. Muchísimas banderas en México para apoyar a los undinas mexicanas, que bueno, la mayor competencia la han vivido afuera de la piscina con la falta de recursos económicos y conseguir patrocinios. Bueno, pues este ha sido un ciclo evidentemente donde las nadadoras no han tenido solamente que entrenar, sino también buscar recursos económicos para este ciclo olímpico donde están debutando como equipo. Mañana les contaremos más sobre lo que sucede con la natación artística. Y bueno, también estuvimos con Simón Biles, que fue ya el adiós de Simón Biles en esta justa deportiva. En París se va con cuatro medallas, con tres oros y con una plata. Ya en las últimas pruebas en la viga de equilibrio, bueno, se cayó y quedó en quinto lugar. Y después consiguió una medalla de plata en piso. Rebeca Andrade, la estrella brasileña, bueno, fue quien se consiguió la medalla de oro. Y les voy a contar esta imagen en la que Rebeca Andrade consigue la medalla de oro y Simón Biles por un lado con la plata, Jordan Childs por el otro, le hacen una reverencia. Esta es una foto y una imagen que ha volado por el mundo porque pues habla del fair play, del juego limpio. También en una justa de este tipo continuará la actividad de los mexicanos aquí afuera del centro acuático, tanto con la natación artística como con Osmar Olvera en el trampolín de tres metros. También Alejandra Orozco, doble medallista olímpica y Gaby Agúndez avanzaron a la final para buscar medallas en la plataforma individual de diez metros. Recordemos que ya compitieron en el sincronizado y quedaron en la quinta posición. Habrá que ver qué hacen en lo individual. Y bueno, esa sería la última participación también para decir adiós a esta justa deportiva. Les agradezco acompañarnos. Esta semana nos encaminamos hacia el cierre de la clausura de la justa deportiva más importante del mundo que se está realizando aquí en París. Y bueno, vamos a continuar llevándoles la mejor información.